Ya cabrón, hoy día vamos a configurar VLANs, que es bastante simple, aquí tenemos la topología que vamos a utilizar aquí está en GNS3 ya hecha y está en las consolas de cada equipo, R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4 vamos a hacer los pasos que se piden aquí, que en este ejemplo crearemos dos VLANs en el router R1 que van a ser asignadas independientemente en los routers R3 y R4 cuáles son las direcciones de esas VLANs, se pueden ver aquí abajo, la 10, la 20 y aquí se puede ver la configuración ya hecha, si es que quieren tener los apuntes de lo que se va a configurar a continuación está todo aquí junto a la comprobación de estas configuraciones vamos a partir por el router R1, como dice ahí entrando a la interfaz FACETERNET 00 primero la configuración global de terminal vamos a la 0 y vamos a asignarle ninguna dirección porque aquí le vamos a decir que no se apague o en otras palabras que se prenda esperamos el comando, ahí nos dice que está prendida nos salimos esto como es para que tenga conexión con el router a contener las VLANs y a distribuirlas tiene que estar prendida para que exista comunicación y ahora pasamos a crear las VLANs, vamos a configuración terminal de nuevo interfaz FACETERNET pero como la VLAN es una subinterfaz vamos a hacer una sub con un punto que va a hacer decir que esta va a ser la VLAN 10, por ende vamos a poner un 10 entramos y aquí asignamos la IP que queremos primero como podemos ver que yo me estaba acelerando necesitamos encapsular la VLAN, aquí se puede ver como se encapsula mediante este comando vamos a ponerlo acá capsulatium dot, tabulamos y el número que le asignamos a la VLAN, en este caso 10 y ahora sí podemos poner la dirección que este caso es la 1, máscara 24 como se puede ver aquí y si se quieren asegurar le hacen el no shoot pero no es necesario, pueden directamente salirse y pasamos a hacer la siguiente que es mi interfaz punto 20 y encapsulamos nuevamente pero voy a mostrarles que pasa si intentan poner la dirección antes que la encapsulación máscara 24 él les dice que el ruteo no está habilitado en una interfaz LAN, bueno en una subinterfaz por lo que le pide que habiliten el protocolo tanto para que se pueda distribuir la VLAN eso es lo que hace la encapsulación por lo que vamos a hacerlo y el número de la VLAN 20 y ahora sí podemos ejecutar el comando de agregar IP y nos salimos ahora vamos a crear un servidor de HCP para esta subinterfaz para que se pueda designar automáticamente dirección en estos routers R3 y R4 por lo que vamos a configuración de terminal ip DHCP pull y en este caso como aquí se puede ver que puede llevar cualquier nombre por eso el nombre de servidor DHCP vamos a ponerle simplemente DHCP y decimos que la red va a ser la 10 y el default router quien va a ser el encargado de repartir las direcciones va a ser esta IP la primera y creamos el segundo que va a ser nos salimos configuración terminal ip DHCP pull y aquí se puede ver que cambio el nombre a VLAN 20 siendo la segunda VLAN y los mismos pasos la red que es en este caso la 20 dirección de red es 0 así que ahí y la default router la primera y ya estaríamos listos con el router R1 creamos la VLAN o más bien las subinterfaces junto al servidor DHCP para las direcciones que asignamos pasamos a R2 donde vamos a crear la base de datos de las VLAN por lo que vamos a poner VLAN database tabulamos y la primera VLAN se llama digo el número que tiene es el 10 y le vamos a nombrar VLAN 10 para que complicarnos la VLAN la VLAN jajaja jajaja para que complicarnos la VLAN ya y la siguiente es la VLAN 20 que vamos a nombrar VLAN 20 para que complicarnos la VLAN jajaja le decimos aplicar para que guarde estos cambios hechos ahí nos informa que se completaron y nos salimos es city ahí si y vamos a ver la configuración de terminal vamos a decirle los modos que va a funcionar cada interfaz que está conectada por lo que vamos a decir primero la que une con R1 vamos a decirle que el modo de switch 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 for modo voy a quedar aquí mode trunk que es para que pueda distribuir y las pilas que están de TR1 a R2 las pueda transportar como se dice aquí y luego de esto vamos a ponerle no shoot para que la interfaz esté prendida y ahí ya exista comunicación aquí luego pasamos a la interfaz que une con R3 en este caso la 1 y el modo va a ser switch mode de acceso para que pueda acceder a la base de datos creada pero le vamos a decir que solo acceda o más específicamente la villain que va a acceder va a ser la villain que hemos identificado como por número 10 y la prendemos con no shoot down que se abrevia de esa manera ahora pasamos a la interfaz que une con R4 y mismo caso le decimos switch mode access switch access la villain identificada con la ID20 y la encendemos ahora pasaremos al router R3 vamos a activarlo aquí ahí vamos a habilitarlo una configuración de terminal y estos equipos routers van a funcionar como un PC por lo que necesitamos habilitar el no IP routing para que no compartan su tabla de ruteo por lo que vamos a configuración y le ponemos no IP routing listo y ahora ya podemos pasar a pedirle dirección mediante la subinterfaz que conecta a R1 al DHCP por lo que vamos a decirle que quiero una dirección mediante DHCP si lo escribo bien DHCP y levantamos la interfaz ahí se prende y ahí se le asignó la dirección que cuál es la que viene luego de la 1 como no excluyemos ninguna dirección del pool nos da inmediatamente la 2 y repetimos los mismos pasos en el otro equipo vamos a la configuración de terminal le decimos que no IP routing para que funcione como OPC vamos a la interfaz que conecta con R2 le decimos que obtenga dirección mediante DHCP levantamos la interfaz y esperamos ahí nos informa que se levantó la interfaz y ahí obtuvo dirección como se puede ver asignó la 20 que es la correcta que se asignó para la VLAN y la 10 perteneciente a la VLAN 10 ahora podemos comprobar estas configuraciones si vamos a R1 y vemos la VLAN que hemos creado vamos a bajar aquí para despejar Show VLANs aplicamos espacio como podemos ver podemos ver más y ahí estaremos se puede ver que existe creada la VLAN con el ID 20 su dirección es esta los paquetes que se han transmitido recibido y lo mismo para la VLAN 10 y nos informa donde están las subinterfaces y lo otro podemos ver que donde se ha creado la base de datos de las VLAN vamos a salirnos de aquí en R2 podemos hacer Show VLAN Switching y aquí podemos ver que se han asignado y están de manera activa a tales interfaces donde podemos ver que la VLAN 10 nombrada VLAN 10 está activa en la interfaz fase ethernet 01 que es la que conecta con R3 y mismo caso para la 20 nombre VLAN 20 está activa en la interfaz que conecta con el router PC R4 y con eso ya estarían listos con eso ya habríamos visto como se configuran las VLANs espero que les haya servido cabros recuerden suscribirse estar atentos para más videitos y nos vimos chau